Sí, sí, preparamos con mucho entusiasmo, con mucho trabajo también esta Semana Santa y con muchas actividades. Te comento que comenzamos el día martes, el martes 4, con una muestra de pintura del pintor famoso, ya fallecido, Juan Enrique Márquez, de Vallehermoso, oriundo de acá de Vallehermoso, con una muestra bellísima, parte de sus obras, que las estamos exponiendo en punto digital todos los días, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, están todos invitados a venir a verla, a esta muestra. ¿Cuándo va a estar? Va a estar hasta el domingo. Bueno, y el día jueves realizamos también en punto digital, trajimos una obra de teatro con la compañía local, Al Filo Teatro. Muy, muy linda realmente. Muchos vecinos vinieron, muchos también turistas. El día viernes, el viernes presentamos una película para la familia, también en punto digital, perdón, en el salón del ex Buenos Aires. Y bueno, hoy sábado estamos compartiendo desde la mañana este encuentro de motos antiguas, que es la tercera edición, que llega acá a Vallehermoso. Cada día, cada edición se suma más gente. Bueno, y junto a estas motos, también ofrecemos un espectáculo de bandas de rock, algunas locales, otras no. Por ejemplo, en esta ocasión ha estado Fedra, recién, con una cantante femenina. En este momento sube, algo va a salir, que siempre nos acompaña. Luego va a estar Tismo, que es puro rock. Tenemos ahí dos bandas más, Viejo Motor y Ignición, también. Además, esto le hace muy bien a la parte turística, que seguramente Valle tiene que estar casi repleta de gente, ¿no? Sí, vos sabés que no te puedo decir justo el porcentaje, tendría que estar el secretario de Turismo, pero sé que nos ha visitado mucho turismo, y bueno, en esta ocasión, en este evento, estamos viendo gente de acá que lo aprovecha, ¿no? El vallense, pero también muchos turistas que se llegan hasta acá, hasta El Parador. Qué bueno. Y más allá de esto, turístico, la parte religiosa, que seguramente este domingo culmina con la misa de Pascua. Sí, sí, la misa de Pascua. Bueno, te comento que comenzamos en realidad la Semana Santa el domingo pasado con el domingo de Ramos, que se hizo la procesión de Ramos, y luego la misa. El día viernes, ayer, a la tarde, 20 horas, a la noche, se realizó el Vía Crucis con antorchas por las calles del pueblo, muy lindo, que pudimos compartir, y mañana, domingo de Pascua, tenemos la misa también en la Parroquia San Antonio, a las 10 y 30 de la mañana. Y mañana también le ofrecemos algo más a los niños, en nuestra plaza, la Plaza Manuel Belgrano, hacemos una búsqueda de huevitos de Pascua, así que es la segunda vez que lo hacemos, lo vamos a hacer, y bueno, los niños están invitados, vienen con los padres a pasar un momento, y adornamos la plaza en todo lo que podemos, y bueno, se llevan siempre algún premio, los que más huevitos juntan. Sí, Toma, a ver, ¿será para otra próxima charla que me muestre lo que hay acá en el museo? Sí, estamos justamente transmitiendo desde el museo, el museo municipal, que abre sus puertas, que es gratuito, y pueden venir a este museo del Capitán Juan de Ceballos, cuando quieran lo vamos a recorrer y les voy a contar un poco. Está acá ubicado en la ex estación de tren, ¿no? Sí, está ubicado desde hace años aquí, nos ha permitido el ferrocarril seguir con el museo, porque ya llega mucho turismo, la gente, muchos viajeros, que lo primero que hacen es ingresar a este museo, que el ingreso es libre y gratuito, y bueno, es un museo muy lindo, la próxima yo los invito a que vengan, es multifacético, así que, bueno, en cualquier momento los puedo tener aquí para recorrerlo. Gracias a ustedes.